No siento ni padezco, ya no tengo corazón No siento ni padezco, ya no tengo corazón Mi madre me lo decía, muchacho deje el alcohol Tu camino va a ser negro, me llevará al deshonor Ahora estoy acorralado, en este sucio rincón Enfermo y desamparado, sufriendo en esta prisión No siento ni padezco, ya no tengo corazón No siento ni padezco, ya no tengo corazón Decir con la boca grande, que yo soy todo un varón Solamente por el hecho de llevar un pantalón No equivoques el camino, no pises ese sangón Cuidar a tu familia y a tus hijos, eso sí es tener honor No siento ni padezco, ya no tengo corazón No siento ni padezco, ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Ay, por culpa del alto Ya no tengo corazón Ya no me queda ni un poquito de amor Ya no tengo corazón Consejo de madre, mira, llega al corazón Ya no tengo corazón Enfermo y desamparado, enfermo y solitario en prisión Ya no tengo corazón Ay, que ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Y yo tengo corazón Y yo tengo corazón Y yo tengo corazón La catedral está la misma Y yo tengo corazón Y yo tengo corazón De la catedral para hablar Ya no tengo corazón Ya no siento ni padezco amor Ya no tengo corazón Por culpa de los amigos en crisis Ya no tengo corazón Mi madre me lo decía, déjala el corazón Ya no tengo corazón Solamente por la bien a mi amor Ya no tengo corazón Ay, que ya no tengo corazón, mamá Ya no tengo corazón No siento ni padezco Ya no tengo corazón No siento ni padezco Ya no tengo corazón No siento ni padezco